El Congreso del Estado de Yucatán entregó premios y reconocimientos a las y los ganadores del concurso. Estar saludable me mantiene feliz y es mi derecho, así como la develación de la placa de lactancia materna, actividades que se trabajaron en conjunto con el Gobierno del Estado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, además de darles la bienvenida y felicitar a todos los que participaron en el segundo foro de niñas, niños y adolescentes, destacó la importancia de trabajar en conjunto con el Congreso del Estado, el Gobierno Estatal y la UNICEF. Esta es una mañana que nos trae con una emoción muy particular porque el tener hoy a niñas y niños que, a través de su creatividad, a través de su esfuerzo, han podido transmitir sus ideas respecto a un tema que es tan importante como la nutrición, a nosotros nos llena de alegría y por eso les damos la más cálida bienvenida a este gran evento. Es el segundo foro de niñas, niños y adolescentes. Estar saludable me mantiene feliz y es mi derecho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!